Bienvenidos y gracias por estar aquí en la iglesia esta mañana. Esperamos que el día de hoy sea muy especial para usted. A continuación tenemos algunas oportunidades para crecer. Estamos esperando que los eventos durante el mes de octubre sean algo espectacular. Sea parte del esfuerzo a ir invitar a la comunidad el 12 de octubre a las 9.15 am. Nos reuniremos en el hangar para un breve desayuno con un poco de compañerismo y después saldremos juntos a hacer una diferencia como iglesia. Planea estar presente el 12 de octubre a las 9.15 am. La celebración comienza el 13 de octubre con el domingo de vaqueros y el concurso de salsas. Todos los niños están invitados a vestirse en su mejor disfraz de vaqueros para participar en la competencia de vaqueros el domingo por la mañana. Los resultados se realizarán el domingo por la tarde. También ese día tendremos nuestro concurso de salsas. Tendremos varias categorías de las que usted podrá escoger y participar. Si está interesado en participar, puede inscribirse en su grupo de crecimiento. Dios nos creó a cada uno de nosotros como seres relacionales. Nos creó para disfrutar de las amistades y para vivir en comunidad. La iglesia bautista de Lancaster es un lugar donde puede encontrar un amigo, ser un amigo y disfrutar de una comunidad de personas que realmente se preocupan por los demás. Todos están invitados a ser parte de Open House con bocadillos deliciosos, café, pan dulce y un mensaje poderoso. Marque su calendario para el 20 de octubre a las 10 am. Si está buscando una actividad divertida y segura para su familia este otoño, venga al Harvest Festival el viernes 25 de octubre. Su familia disfrutará de docenas de juegos de festival, brinca-brincas, escalada en roca y salto en bungee, una tienda de artisanía y deliciosas comidas internacionales. Las pulseras para los niños se pueden comprar en la oficina de la Escuela Bautista de Lancaster o en la entrada del festival. ¿Están listos para disfrutar un buen tiempo con calabazas este otoño? El Domingo de Calabazas es un día especial en donde los niños podrán escoger y llevarse una calabaza. Por la tarde disfrutaremos de pastelitos de calabaza en el hangar después del servicio. Aparte la fecha el 27 de octubre para disfrutar de este evento. Marque su calendario y planea quién va a invitar este otoño. Si nos visita por primera vez y no recibió su regalo, por favor pase por la mesa de bienvenida para recibir su regalo o vaya a ivedelancaster.org diagonal conexión. Sigue las redes sociales de Facebook, X, Instagram y YouTube para seguir actualizados con nuestros eventos y servicios. Ahí puede encontrar contenido para animarle, información sobre la iglesia y más. Claro, la página de web ivedelancaster.org siempre está disponible. Gracias por estar con nosotros. Que disfrute el servicio.